Julio, muy buenos días a todos los televidentes del matinal. Nos encontramos aquí en el paradero Bayobar y ya vemos que tras dos días prácticamente de suspensión se ha logrado llegar a un acuerdo importante entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao. Estamos viendo prácticamente en estos momentos cómo ya se están formando las colas para ingresar aquí a los vehículos. Vamos a preguntar a alguno de los caballeros de las señoritas qué tal, cómo se siente con esa noticia. Caballero, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué opina de que ahora esté renaudándose el servicio del corredor morado? La verdad no sabría decirlo realmente, recién estoy rey como colándome. No suelo tomar mucho. Ok, muchas gracias. A ver, vamos a continuar a ver con la señora. Signito, ¿qué tal? ¿Cómo se siente de que ahora pueda volver el corredor morado? ¿Le agrada esta idea? A ver, vamos a continuar por aquí. Buenos días, ¿qué tal? ¿Le parece bien el corredor morado ahora complete su servicio de nuevo? Claro, muy bien. Tiene que ser así siempre. ¿Usted lo utilizaba todos los días? Claro, todos los días. Perfecto. ¿Usted hacia dónde se dirige en estos momentos? Este, Brasil. ¿Hasta la avenida Brasil? Sí. Perfecto. Estamos escuchando realmente, compañeros, en estos momentos que las personas pues ya están justamente subiendo a los buses del corredor morado. Se dirigen muchos de ellos a la avenida Brasil, San Luis, cercado de Lima, San Isidro. Y vemos el control por parte del personal también para mantener aquí el orden. Pero lo importante de todo esto es que de nuevo vemos que hay un transporte formal, que es lo importante. Tenemos aquí a los buses que después del acuerdo que se dio el día de ayer en la noche entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, vuelven ahora los corredores. Vamos a ver si podemos conversar con algunas de las señoras aquí presentes. ¿Qué tal, Cenito? ¿Cómo está? Buen día. Nos encontramos en vivo en el matinal. Quisiera saber qué opina de que ahora se renaude de nuevo el servicio del corredor morado. Bueno, está bien que regrese porque a veces se va más rápido que lo demás. ¿Usted lo utiliza todos los días? Todos los días. En la banca hay todos los días. ¿Cuánto le cobran de pasaje? Dos cincuenta. ¿Y por ejemplo, el día de ayer, antes de ayer, cómo hizo para viajar al no tener el corredor morado? Mal, a veces nos vamos con tren, hasta caja de agua y hay otro carro. Tenía que buscar otras alternativas, entonces. Perfecto. Vamos a continuar hablando ahora con los pasajeros. ¿Cómo está? ¿Qué tal, caballero? Buen día. A ver si podemos conversar con usted un segundo. Estamos en vivo en el matinal. Quisiera saber qué le parece que ahora, de nuevo, el corredor morado regrese a las calles de San Juan de Lurigancho, San Isidro. Mejor. Se ahorró uno demasiado tiempo. Es mucho más rápido para usted tomarlo, entonces. ¿Y qué hizo el día de ayer, antes de ayer, por ejemplo, al no ver el servicio? Se sintió preocupado, sorprendido. Nada, solo me queda en gancho, nada más. ¿Cuánto ahorra, Rosa? ¿Cuánto ahorra? Estamos escuchando el testimonio de algunas personas. Vamos a preguntarle a ver cuánto están ahorrando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Buen día. Estamos en vivo para el matinal. Quisiera saber, por ejemplo, cuánto ahorra usted al tomar, quizás, el corredor morado y no tomar otras rutas. Poco tiempo, pero. Más tiempo. Me sobra más tiempo a ir con el corredor morado. Además, van más... Cuestión de dinero, por ejemplo. ¿Cuánto paga aquí en el corredor morado? Dos cincuenta. Y más rápido. Dos cincuenta. Y si tuviera que tomar un colectivo, quizás, ¿cuánto le cobraría? Un colectivo está cobrando siete a ocho, Lucas. Son cinco soles más, compañeros, prácticamente, que los transportistas cobran en estos casos para poder suplir ese tipo de situaciones. Pero estamos viendo que las colas ya se están formando para la ruta cuatrocientos cuatro y cuatrocientos cinco, como nosotros podemos ver aquí. Y lo que tratamos de hacer el día de hoy es mostrar un poco el panorama que está regresando el orden. No vamos a ver desde el inicio de las colas cómo es el tema, quizás, de la organización, del pasaje. Aquí hay algunas personas que acaban de llegar a ver la señorita. A ver, vamos a comenzar con la señorita de aquí. Buen día, linda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de que hoy haya regresado el corredor morado? ¿Qué te parece? Benito, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué le parece que haya regresado el corredor morado? Que me parece muy bien. Me parece muy bien, porque son más formal. Pero lo que sí nos interesaría es que lo deben de ser más frecuente. Vienen muy lejanos los de Tacna. ¿En qué demora mucho? Entonces, en tomar el siguiente busco. Debería de venir más frecuente. Por ejemplo, esta es la cuatrocientos cuatro. ¿Hacia dónde va? Lo de Abancay, esto se va hasta la Brasil. Pero a estos vienen más frecuente, cada cinco minutos, no sé. Pero para Tacna, estamos bien castigados, porque no hay ningún micro, no hay ninguna otra línea. Solamente la cuatrocientos doce. Y tenemos que estar esperando minuto tras minuto. Claro. Entonces, para la otra línea se demora mucho más. Sí, ese es un tema que se va a resolver, pues con estos acuerdos, el incremento de unidades. Muchas gracias a Rosita. Y ahora nos vamos al interior de uno de estos buses. Al interior, donde Henry Rumiche se encuentra realizando una crónica in situ. Literalmente, in situ. Adelante, Henry. Así es, compañeros. Siete y veintiséis de la mañana, pues ustedes ven ya los usuarios. Han subido justamente mucho desde San Juan del Urigancho. Tomando ya este corredor morado que regresa el día de hoy justamente. Vamos a conversar con algunos usuarios. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, señor? Nuevamente en el corredor morado. ¿Se siente más segura, me imagino? Bueno, sí, es mucho más seguro, más tranquilo. Los paraderos son seguros. Ha habido dos días que ha sido terrible porque no sabíamos qué carro tomara. Salió de nuestro presupuesto. Y bueno, eso, ¿no? ¿Cuánto pagaba más, señora? Bueno, opté por tomar unos colectivos que me cobraban seis soles hasta veintiocho de julio. ¿Y usted de aquí cuánto paga? Dos cincuenta. Dos cincuenta. Es decir, hablamos más del doble, señora. Sí, bueno, el veintiocho de julio hasta mi hospital tenía que pagar otro monto, ¿no? Diferente también de dos soles, dos soles cincuenta. ¿Está más tranquila entonces aquí? ¿Va más cómoda? La veo sentada tranquila, digamos, ¿no? Cómoda, tranquila, segura, amisora, los paraderos seguros. Y bueno, esperemos de que esto se arregle. Señora, muchísimas gracias. Es una de las personas. Vamos justamente por la parte de atrás. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Igual usted es más tranquilo, digamos, aquí en el corredor? ¿O, digamos, prefería el transporte que teníamos en estos dos días? No, el corredor está bien porque es un carro más seguro. Te lleva a tus paraderos. No tiene un parador informal, tiene sus paraderos seguros. Y es más rápido, ¿no? Y gastas un solo pasaje. ¿De dónde vienes, amigo? Desde San Juan de Brimancho, desde arriba, de Giamarca. ¿Y hasta dónde vas? Hasta la Brasilia, hasta el último paradero. ¿Cuánto gastabas antes, digamos, justamente para ir hasta tu punto de estudio? Carros tenía que tomar. ¿Cuatro carros tenías que tomar? Sí, porque el otro carro me dejaba antes de llegar a la Brasilia. Tenía que tomar otro carro hasta el otro paradero y después al otro paradero otros dos carros. ¿Cuánto gastabas aproximadamente, calculas? 11 soles, así, ida y vuelta. ¿11 soles? Fue bárbaro. Muchísimo más, ¿no? Sí, demasiado. Ok, ok. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Nos pide justamente personas que en estos momentos ya vienen trabajando. Caballero, ¿cómo está usted? Buenos días. A ver, diseñito. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Cuéntenos ustedes, ¿dónde viene? De la avenida Bancai. De la avenida Bancai. Digamos, ¿hasta dónde se dirige? Hasta la avenida Brasil. Hasta la avenida Brasil. ¿Le conviene? ¿Está más tranquila aquí? En realidad pago el doble, pero voy sentada más rápido y segura. O sea, ¿en este servicio pagas doble, pero digamos la seguridad, pues lo valga? Imagina, ¿no? Seguridad, tengo asiento y va más rápido. Llego más rápido. ¿Por qué el doble justamente aquí? Cuéntame. Porque acá se paga 2.50, inclusive mi hijo que es escolar también. Está pagando 2.50, pero en el transporte, los buses normales se paga un sol 50 y él paga un sol. O sea, en el bus normal, digamos, 3 soles por los dos. Y aquí estás pagando 5 soles por viaje. 5 soles por viaje, sí. Ok, pero digamos, del otro lado, la cuestión de la seguridad. La seguridad y la rapidez. No sabías tampoco quién estaba conduciendo, ¿no? Y también a veces suben a vender y ya no sabes si te venden o te van a robar. Y aquí no pasa eso. Aquí no pasa eso. Ok. Mari, te escucho. Henry, yo creo que tú que estás ahí, o sea, es tangible la diferencia, ¿no? Porque tú estás ahí y se nota el orden y también que ahí como bien dicen todos los pasajeros que están viajando, el tema de que se respeta el paradero en el cual tienen que ellos bajar y subir. Creo que esa es la pequeña gran diferencia al margen de que vayan sentados o no. Eso no es lo más importante, honestamente. sino que tengan la seguridad de dónde están tomando y cuándo están bajando, ¿no? Como tú, como experiencia, ¿cómo lo estás viviendo? Correcto. Es mucho más tranquilo. Yo no sé si es que por acá podemos ver algún transporte, digamos, que no sea el corredor que está. Ah, por la ventana. Los corrededores. Y vemos justamente acá, miren, aquí en la ventana tenemos uno. Lo que se pueda, Toño, por favor, justamente. Al otro lado tenemos un transporte, digamos, de una empresa habilitada, obviamente, por lo que vemos. Y miren cómo están ellos. De pie, obviamente, pues, algunos sentados. Y también, pues, ya han tenido la posibilidad, seguro, de pagar adelante. Aquí es un poco más ordenado. Vemos desde el inicio, pues, tienen una rendija, justamente, una tarjeta que van mostrando, pues, para hacer el pago. Y por lo menos a esta hora de la mañana, estamos 7 y 30 ya, van sentados la mayoría. Estamos en la línea 404. La mayoría va sentada. Hemos visto, sí, buses con otras líneas que, pues, tienen, lamentablemente, ya muchos, muchas personas, pues, ya como sardinas, como le comentaba el día de ayer, ¿no? Pero en estos momentos aquí hay muchísima más tranquilidad. Están, digamos, sentados, concentrados, algunos estudiando, algunos avanzando el tema de la chamba. Entonces, la diferencia sí es notoria, compañeros. Obviamente, pues, viajar parado, viajar sosteniéndote y hasta la inseguridad, nos decía justamente la señora. Hay personas que suben, supuestamente, a vender en un, digamos, transporte ordinario. O a robar. Permiten la subida para vender, pero al final no saben, exacto, Julio, no saben si es que llegan de verdad a vender o ya la intención es otra, pues, ¿no? Entonces, ellos están más seguros, además que tienen, digamos, el acceso inicial de ingreso, digamos, que presentan su tarjeta y tienen que bajar por la parte de atrás. Algo que no se respeta, pues, en todos los medios de transporte, compañeros. Bien, Henry, vamos a estar contigo, entonces. Sabemos que te vas a ir hasta el paradero de la Brasil, que es también donde hay una afluencia importante de personas. Contigo volvemos más adelante.